Música Hola a todos chicos, yo soy Helen Blau Y yo soy Sen Nagi Y ya estamos aquí en el episodio 5 De la ruta de Ephemeral Nagi Por fin, Nagi, a ver En el último capítulo la cosa salió muy mal Y teníamos teorías Y a Nagi, es que Sonó a que le estaban obligando a hacer cosas por nosotros Espero que no sea así Sí, como que él no nos ayuda porque quiere Sino porque... Porque es su obligación Pero ¿por qué? Entonces, por favor, vamos al episodio 5 A ver si esto nos lo pueden aclarar Aunque lo dudo que lo aclaren ya en este Pero ojalá lo hicieran Episodio 5, incluso sin ver ¿Qué? ¿Nagi no está? ¿O no le ves? Quería ver a Nagi para disculparme Por lo que había sucedido el día anterior Pero alguien me dijo que Nagi no iría a clases Porque no se sentía bien Ah, onda Es muy extraño Lo he visto venir a clase incluso con fiebre Es cierto Si un amante del estudio como él no ha venido Supongo que debe de ser el fin del mundo Eso sería fantástico No tendríamos clases y con un poco de suerte Se morirían algunos de los estudiantes que odiamos Este siempre con dos cosas... Eso sería horrible ¿Qué cosas tan horribles dices? Supongo que de verdad debe sentirse mal Sería una tontería venir a clase estando enfermo Se arriesgaría a empeorar Tal vez no ha venido por mí Nagi había actuado de manera muy extraña No solo había dicho que su vida no tenía valor También se había enfadado conmigo ¿Nagi estará bien? No sé por qué no había querido hablar conmigo Pero solamente quería pedirle disculpas Por eso su ausencia me pareció tan extraña Helen Love, no te preocupes Yo te cuidaré en lugar de Nagi ¿Qué? ¿Eh? ¿No era eso lo que te preocupaba? Nah, le preocupa a Nagi ¿No sientes ninguna compasión por tus compañeros de clase? ¿Qué dices? Claro que sí Pero solo por las chicas lindas Si Helen Love enferma Le cuidaré con mis manos Mis pies, mi cintura Con todo mi cuerpo Igual a Erika le gustan... Todo A las mujeres me da bien, ¿eh? O todo ¿Con tu cintura? Lamento haber hecho esa pregunta Entonces al fin te das cuenta de lo zopenco que eres ¿Zupe... ¿Zupe qué? No sé lo que significa eso Pero sé muy bien que me estás insultando Mientras los demás continuaban hablando como si nada sucediera No pude evitar preocuparme por Nagi No Helen, tú eres totalmente diferente Tú y yo somos completamente diferentes El valor de nuestra vida es... Completamente diferente Si alguien me hiciera daño No tendría derecho a considerarlo injusto ¿Ves? Es que este... Este diálogo Es como que... Quitó la vida de alguien O no entiendo ¿Por qué diría Nagi algo así? ¿O se suicidó? Miré el asiento vac... Igual él... Claro, eso sería como el valor de su vida No tiene nada porque se la quitó él ¡Oh Dios! Miré el asiento vacío que había junto a mí Por alguna razón ese asiento vacío me hacía sentir muy sola Me hacía sentir un pinchazo en el corazón Ojo, eh Luego de la escuela... Hoy todo ha sido muy aburrido Todas las clases que solían parecerme tan interesantes no me importaban en lo más mínimo Aprender es interesante descubrir todas esas cosas nuevas que no sabía que existían Pero lo único que parecía interesarme era el asiento vacío que había junto a mí Vamos, que no te importaban una mierda las clases Te importaba Nagi, así que... Estudiar Nagi... Antes de darme cuenta de que lo hacía, me dirigí a la biblioteca Nagi suele venir aquí a leer Como siempre, no hay muchos estudiantes en la biblioteca Hay tantos libros aquí... ¡Qué desperdicio! Supongo que no ha venido hoy Siempre está leyendo en este escritorio de allí ¡Oh, sí! Podría llevarme algunos libros Empecé a buscar algunos libros que pudieran gustarle a Nagi ¿Eh? Mientras caminaba entre los estantes, tuve una sensación muy extraña Allí está el asiento en el que Nagi siempre se sienta Solo que parece haber algo allí Está Nagi ahí, lo que pasa es que es que le puede sentir, no sé por qué El aire se mueve de una manera extraña Esta sensación es similar a lo que sentía cuando todavía vivía en el pueblo de los zombies No veo a nadie allí, pero siento que hay alguien Cuando le pregunté a la abuela si alguien había ido a nuestra casa, me contestó que no Pero esta sensación es mucho más fuerte que la que tuve en aquella ocasión Era una presencia... amable ¿Nagi? ¿Eres tú? Intenté llamarlo, pero no obtuve ninguna respuesta Nagi, estás sentado en esa silla, ¿no? Volví a llamarlo, pero nadie contestó Sin embargo, seguía convencida de que tenía razón Me acerqué al escritorio Nagi, lamento mucho lo de ayer ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? ¿Estás enfadado conmigo porque dije cosas que no debí decir? Oye, Nagi Me pareció sentir que el aire se movía Tenía razón, estaba sentado allí Si no estás aquí, eso significa que estoy hablando sola Eso me haría sentir como una estúpida Pero creo que si estás aquí, así que seguiré hablándote No obtuve ninguna respuesta De todas formas, me senté en el asiento que estaba junto al que él solía ocupar He... he pensado mucho en lo que pasó ayer Y aún así no puedo estar de acuerdo contigo Dices que tu vida no tiene ningún valor, pero no estoy de acuerdo Por supuesto, sé que no siempre tengo razón Pero eres mi amigo y eres muy importante para mí Así que no quiero que pienses que tu vida no tiene valor El aire volvió a moverse No sé por qué, pero a pesar de no poder verlo Supe que Nagi estaba mirando hacia el suelo Lo siento, no te estoy culpando de nada Pero creo que si no puedes encontrar una razón para creer que eres valioso Te ayudaré a encontrarla No me importa lo que digan los demás Voy a convencerte de ello Tengo un problema similar, así que entiendo muy bien lo que te pasa Quería conocer el mundo exterior Quería aprender muchas cosas nuevas Así que sin importar lo que me dijera mi abuela No podía rendirme Entonces, gracias a algunas coincidencias, terminé aquí No rendirse siempre da buenos frutos Creo Así que buscaremos esas razones juntos ¿Está bien? Pude sentir donde estaba la mano de Nagi Así que extendí la mía para tocarlo ¿Pero qué lo puede sentir todo esta mujer? Pero es que no creo que sea Nagi Ya habría salido si fuera Nagi Pude sentir una calidez muy agradable en la palma de mi mano Parece que sí que estás aquí, Nagi Al sonreír pude oír una voz temblorosa Así ¿Cómo? ¿Cómo me has encontrado? Poco a poco Nagi apareció Me miró con ansiedad y le sonreí No lo sé, simplemente sé dónde estás En verdad eres increíble Tal vez mi sonrisa lo animó, pero Nagi también sonrió Ayer te dije que no te ayudaba porque quería No estaba pensando lo que decía Quería disculparme por eso Perdóname No, yo también quería disculparme No creo que tengas que disculparte Nunca imaginé que podría decirte algo así Simplemente perdí el control Había abierto una puerta a mi corazón Que prefería dejar cerrada y reaccioné de mala manera Lo siento mucho, Helen No tienes que disculparte Si somos honestos, estaba feliz ¿Feliz? Aprender cosas nuevas es muy divertido, ¿verdad? Especialmente si se trata de un amigo muy importante Aprendí algo sobre ti De quien no sabía prácticamente nada Por eso estaba feliz Ahora tenemos que aprender cosas de ti Que ni siquiera tú conoces Te ayudaré Buscaremos esas cosas juntos Nagi abrió los ojos Parecía impactado Su sorpresa se transformó rápidamente En una sonrisa avergonzada Yo también estaba feliz Eres la primera persona que me dice algo así Fue la primera vez que alguien me dijo Que mi vida era valiosa También es la primera vez que alguien se ofrece a ayudarme Pensaba que no tenía ningún valor Siendo honesto, todavía lo creo Pero, ¿de verdad crees que sea posible, Helen? ¿Qué? ¿Es posible para un hombre invisible como yo Encontrar una razón para darle valor a su vida? Uy, pensé que se daba sola Claro es posible Claro es posible Obviamente ¿Qué? Por supuesto que es posible Incluso si los demás creen que es imposible Yo creo que es completamente posible Para mí la vida de Nagi ya es muy variosa Gracias, Helen Nagi sonrió Y se ha vuelto bilingüe Sus hijos relucían Le ha puesto tan contento que le ha enseñado un nuevo idioma Tal vez sea extraño describir a un chico en estos términos Pero me pareció que se veía hermoso Gracias por encontrarme Helen, ya que has hecho tanto por mí Creo que lo justo es contarte un poco más sobre mí Sí, 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 sí ¿Escucharás mi historia? ¡Ah, sí! Por la que pienso que no tengo valor La razón por la cual no creo que mi existencia sea importante ¡No! ¡La madre que te trajo! ¡No! Como dirías tú Por la... Finalmente la protagonista puede ver La profunda soledad Que habita en el corazón de Nagi-san Su mayor temor es Ser olvidado Eso dicen Eso dicen de mi pobre Nagi Que estaba ahí escuchando todo Estaba el pobrecito Vamos, yo creo que lo de que Ha dicho de que sintió Lo que dijo ayer Es porque Ha dicho que abrió una puerta del corazón Que no esperaba abrir Es como que le estaba sintiendo algo Y creo que si no quiere ser olvidado Es que no quiere que nadie se enamore de él Ni el enamorarse de nadie Ni el enamorarse Más que que nadie se enamore de él Enamorarse de él Entonces me da que la cosa va por ahí Pero muy bueno Muy interesante Y los capítulos son muy serios En la ruta de Nagi Pero me encantan Me encantan muchísimo Es la que más me está gustando Sí, seguro 100% La de Natsume me ha gustado mucho Pero esta me está gustando todavía más Así que yo todavía quiero darle Esperar a terminar romance ¿En serio? Me gusta mucho ¿No te está gustando más? Sí, pero quiero esperar La historia completa Y ver si es constante Ah, bueno, a ver Yo estoy hablando de la primera temporada De lo que llevo Que llevamos la mitad Sí Y me ha encantado A mí me está encantando muchísimo No me ha sobrado nada Ni galletas de bebé No, que al final era importante Sí, sí, sí Pero ya me entendéis Nunca olvidaremos el episodio de Shiva En el que fueron a un estanque A recoger un peluche De una niña random Que le importaba una mierda a nadie Y tardaron dos episodios en eso O sea, ¿cómo puedes hacer dos episodios De una ruta súper mega Tiraos a la basura Encima con imagen Que era que simplemente Como que nos íbamos a ahogar Y que Shiva nos salvó Venga ya, tío Con lo que podías haber explotado Lo de la raza de Shiva, ¿no? Entonces, eh Nagi de momento Muy, muy bien Muy bien Así que bueno, chicos Esperamos como siempre Que os haya gustado Que si ha sido así Dejéis vuestro like Y nada más por nuestra parte Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!